Música Feliz día familia de VisiTour Benidorm Proyecto Suiza Aquí estamos en Lausanne Buenos días mi gente Primero que todo bendiciones Muchas bendiciones Para todos ustedes estén donde estén Que el día Sea lleno de De alegría y de motivaciones Ay que mi Dios me los bendiga Y me les de mucha 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 salud Y que tengan un principio De fin de semana excelente Bueno mi gente aquí voy En mi segundo día ya de De trabajo aquí en la ciudad de Suiza Voy caminando al punto de encuentro Donde me van a recoger Como han visto he estado ahí Muy cerca del cantón De Lausanne En una comuna que se llama Enzanté Son 5 kilómetros más o menos De Enzanté hasta aquí Hasta Lausanne Y el punto de recogida Tengo que caminar 40 minutos Hasta el punto de recogida Por los momentos Porque hasta que no saque El bonobús Aquí llaman Si el abono Para el transporte Me toca caminar O hasta que me consiga la bicicleta Que gana tengo de Pillar la bicicleta Así que bueno hoy vamos a A tratar de llevar el día a día De aquí de De mi segundo día En la ciudad de Suiza Así que Bueno Nos vemos ahora Vamos caminando Al trabajo Vamos positivos Bueno familia Ya estamos aquí en el trabajo Y después la caminata De 40 minutos En el punto de recogida Ahora mismo son las 12 Del mediodía Hora de comer Aquí se come a las 12 Del mediodía Se para a comer Entonces bueno Quiero mostrarles un poco De lo que estamos haciendo Vean Que impresionante El trabajo que hay que hacer Solo para quitar los azulejos Porque esta zona Han hecho el estudio Y bueno Tiene ambiente Y está contaminado Entonces Antes de quitar el azulejo Ese azulejo de la pared Todo ese azulejo Hay que descontaminar Toda la zona Entonces vamos a hacerlo En dos partes Le estoy explicando Lo que yo estoy aprendiendo Porque La verdad que Bueno en España Trabajaba yo en la obra Y todo esto No se hacía Pero bueno Aquí hay un tema Con la contaminación Son muy cuidadosos Con esas cosas Entonces antes de quitar Todo el azulejo Hay que descontaminar Y para descontaminar Hay que montar Todo esto Si han visto el video de ayer Pues todo esto no estaba Esto estaba limpio Se acuerdan Que les he dicho Que había una madera Aquí en el suelo Bueno por aquí No podemos pasar Vamos a pasar por aquí Estos son cabinas De descontaminación Aquí el día lunes Nos pondremos un traje Que ya les diré Les llevaré Como son los trajes Y todo Pero más o menos Creo que se entra por aquí Aquí hay duchas Hay que ducharse Descontaminarse Y tal Y ya pasar A la zona de trabajo Esta va a ser la zona Que vamos a descontaminar La primera parte ¿Vale? Se acuerdan que había Unas maderas aquí en el suelo Era para hacer todo esto Entonces hemos confinado Esta zona Esta zona está ahora En confinamiento Vean Todo el trabajo Esta parte Ahí donde está En esa madera También vamos a poner Plástico Va a quedar Todo eso Confinado ¿De acuerdo? Entonces Cuando nos pongamos Cuando después Que se descontamine Toda esta zona Ya se puede Proceder Con los trajes Con unos trajes Especiales A quitar Todo 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 El azulejo Todo ese azulejo Tenemos que quitarlo ¿Vale? Entonces hay que tapar Todo Como ven en el suelo Aquí había un hueco Ahí había Un desagüe Aquí también había Otro desagüe Todo hay que taparlo Igual En el techo Todos los huecos Que tenga el techo Pues hay que taparlo Para que no pase Ninguna Para que quede Todo herméticamente Cerrado Y no Quede nada Sin descontaminar Entonces eso es Más o menos Lo que vamos a hacer Entonces después Bueno con el motopico Vamos a quitar El azulejo Y la cola Que es la que tiene El amianto No el azulejo El carglass Que llaman aquí Y esto es más o menos Quería llevarle Bueno Para que vean ustedes El trabajo Que hay que hacer Nada más Para Para quitar Unos azulejos Hay que descontaminar Hay que Ponerse los trajes Y después Hay que sacar El material En unos sacos especiales Que son estos Que están aquí Sellarlos Bien sellados Llevarlos Es un trabajo Es un trabajo que poco a poco Pues les iré llevando Después hay que Pasar por esta zona También Hemos entrado Hemos entrado a la zona Por aquella puerta Y creo que se sale Y creo que se sale Por aquí Y ya En esta zona También Hay que descontaminarse Y hay duchas No sé si logran verlo Bueno Este tubito Aquí hay una llave Y aquí Hay una Ducha Ya con los trajes Hay que pasar por aquí Descontaminarse Aquí hay otra ducha Vale Hay que descontaminar Los sacos Que estemos sacando Con los escombros Todas esas cosas Hay que sacarlo Y volvemos Y salimos a la zona De trabajo Donde tenemos Bueno aquí hay Esta máquina De inyecta agua Para las duchas Estos son unos extractores Que van a sacar Todo el aire Para descontaminar Toda esa zona Que está De aquel lado Y bueno Que les puedo decir Bueno Es impresionante Lo que estoy aprendiendo La verdad Estoy bastante emocionado Porque todo Todo lo que se aprende Ven que no De este lado No están tapados Los huecos Del techo Porque esta zona No se va a descontaminar Ahora entonces Cuando descontaminemos Y quitemos Todo el carglass Todo el azulejo De esa parte Hay que hacer lo mismo Pasar todo esto Para aquel lado Para descontaminar Ya esta zona Y comenzar a trabajar aquí Así que bueno Mi gente Que les parece Segundos días De trabajo Y segundos días De aprendizaje Aquí está En francés Desambientalier Aerochroma Y bueno Ahí están Todos los instrumentos Que se va A utilizar Para Para realizar Este trabajo Esto le viene Bien también Porque yo sé Que hay muchos Españoles Que quieren Venir a trabajar A Suiza Y si Bueno Les toca Desambientaje Más o menos No lleguen Como he llegado yo Que he llegado Aprendiendo ¿No? Y bueno Todo esto es nuevo Para mí Y para todas las personas Que vengan Bueno Por lo menos Si ven Algún Espero que Algunos Que quieran Venir a trabajar A Suiza Pues ya Por lo menos Tiene Algo de idea Con estos vídeos Que yo voy a ir grabando Así que bueno Mi gente Nada Nos vemos Hoy es viernes Hoy salimos A las cuatro No Hoy salimos A las tres y media Tres y media Creo que me dijeron O cuatro y media Y ya Hasta el lunes Pues no realizaremos Más nada aquí Como les digo Toda esta madera Que está aquí Se va a forrar Por dentro O sea Por aquí dentro Todo esto Va forrado En plástico Todo 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 En plástico Y va a quedar Todo hermético Esa es la idea Que quede todo hermético Y se va a descontaminar Toda esta zona Bueno familia Ahí les dejo Segundo día de trabajo En Suiza Ahí vamos Nos vemos ahora Más tarde Ya cuando salga A ver si damos Un paseito Esta tarde Por ahí Y les muestro Un poquito De la ciudad Ok Así que bueno Seguimos Bicitour Venidor Proyecto Suiza Nos vemos Mi gente Bueno familia Ya terminó La jornada Laboral Van a ser Las cinco y media A ver Si A ver Si lo veo Por aquí Si Cinco Cinco y veintiocho Y bueno Ya vamos Para casa Este es el punto De recogida Aquí muy cerca De recogida Y de dejada Y bueno De aquí son Cuarenta minutos Caminando Quería enseñarles Esto Vean Los autobuses Son Electrificados El noventa por ciento De los autobuses Por no decir Noventa y nueve Son electrificados Todos estos cables Que están aquí Son los que le dan Electricidad A esos autobuses Bueno Y este es como El fin De trayecto De alguna O varias rutas Y llegan Hasta aquí Nosotros vamos A agarrar ahora Este camino Vean Vean ahí Como va El autobús Va conectado A la red Eléctrica Bueno Esto es una De las pocas Rotondas Que he visto Bueno No he podido Salir mucho Estoy De la casa De trabajo A la casa A ver Mañana Mañana Si A ver Si me doy Un paseito Por ahí Esto que está Aquí al frente Estamos muy cerca Del cementerio Está ahí Y esto es una Un paseito Un puentecito Que me va a llevar A A tomar el camino Hacia la Hacia la casa Que ya Como les he dicho Son 40 minutos Entonces bueno Este es el cementerio Y de aquí Para casa Tengo un montón De cosas Que contarles Bueno Pero quiero hacer Un video Ya bien 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 Explicándoles Todo Lo Lo que acontece Aquí en Suiza Y lo Las impresiones Pero por el momento Bueno Vamos haciendo Estos videos Diarios Llevándoles El día a día De lo que Es mi Mi aventura Por aquí Por Suiza Entonces Es un parking Aquí hay como Una señalización De De acampada No sé Y eso es Una caminería Y eso es un Por ahí es como Un paseo ¿No? Para hacer deporte La bicicleta No sé Pero Pero he visto Bastante gente Por ahí Caminando Por ahí Y eso Va a dar allá Sale allá De aquel lado Miren Por aquí abajo Pasan por ahí Y salen allá Y eso continúa Miren Ahí vienen Las bicicletas Ya la van a ver Ya la van a salir Ahí están Ahí están Y eso es un Paseo que hay ahí Impresionante Y tengo ganas De ya De pillar la bicicleta Ya lo van a Ver Miren como salen ahí Ahí están Tengo unas ganas De pillar la bicicleta Y comenzar a descubrir La zona Ya saben que Ahí están las bicicletas Que me encanta Descubrir Y aventurarme Por ahí En la bici Pero bueno Por los momentos Poco a poco Bueno como les digo Ya el sábado Si Dios quiere Mañana A ver si les puedo Hacer un videito Explicando más Sobre el trabajo Porque Vaya tela El trabajo No es agotador Pero Lleva un proceso Bastante complicado Para poder Desinfectar Desinfectar Y Y limpiar La zona De trabajo Nada más Para quitar Unos azules O sea Y Y la cosa Va Va más Va más Porque cuando Eso es un local Lo que estamos Haciendo ahora Pero Cuando es un edificio Que detectan Que Que está Contaminado De amianto Pues Buah Estela marinera Entonces Bueno Nada Tengo que Asesorarme más Claro También sobre ese tema Vean los autobuses Hay algunos que no tienen Por eso digo El 90 99% Algunos Bueno Este no No lo llevan Hay algunos que van Desconectados De la red Pero llevan Esos ganchos Como Como en el techo Como apagado No sé Entonces Ah miren Aprovechando que estamos Aquí pasando La gasolinera Le informo La gasolina 95% 95% Creo que es esa Que está ahí A 1.97 La premium La otra A 1.87 Y el diesel A 2.02 2.02 Céntimos El diesel Ajá La super A 1.87 La 95 A 1.97 Y el diesel A 2.02 Que les parece El diesel Más caro Que la gasolina Creo que en España El diesel Más barato ¿No? Bueno Tengo que Programar un vídeo Hacer un vídeo Bien bien Informando Detalle a detalle Todo lo que estoy viendo Todo eso aquí Es el cementerio Y bueno Este es el camino Que me espera Ya llevo unos 10 minutos Pues me quedan 30 minutos De caminata Mientras me consigo Una bicicleta O A ver mañana Si me puedo Comprar ya los El bonobús Aquí viene uno De los De los autobuses Que les digo Que vienen conectados A la red eléctrica Esto es un sistema De cable Impresionante Lo que Lo que han armado Aquí Vean Ahí viene el autobús Y está conectado Con esos ganchos Esas Esas barras Que lleva ahí Directamente A esos cables Y es lo que le da Electricidad Como los tranvías Igual Entonces bueno Aquí vamos En la aventura Señores Seguimos Visitor Venidor Proyecto Suiza Vamos Vamos Hasta el próximo Vídeo Vamos Positivo Vamos Vamos Que vamos Bien Hay que contarles Un montón De cosas En el próximo Vídeo A ver si mañana Lo puedo hacer Venga Nos vemos Hasta la próxima Se acabó el día De hoy Segundo día De este venezolano Por aquí Por Suiza Echándole Pichón A la vida Nos vemos Ha pasado Otra auto A ver si está Electricita Es un tractor Bueno Nos vemos Nos vemos Mi gente Familia Bendiciones para todos Feliz fin de semana